Me quedé con ganas porque a la pregunta que tú hiciste, que tú insististe también, en el sentido de ver cómo se sentía independiente, yo lo entiendo a él porque he visto muchos casos similares donde se siente una sensación de absoluta orfandad, pero yo diría, dada la circunstancia, de literal inocencia. ¿No? Y esto me recuerda algo que yo quisiera contarle a la gente porque colinda con la delación, ¿no? Porque no puede haber sido casual que él pasó y aceleró el motor y dijo, algo trae en ellos, aquí a él lo estaban esperando. Claro, hay una investigación. Y yo recuerdo un caso que a mí me impactó, porque entiendo que en el gobierno de Pinochet se hace una ley, artículo 300 y algo, 310, 330, para que las personas que están en prisión puedan bajar su condena, ¿verdad? ¿Delación compensada? La delación compensada, claro. Si es que ayudan a delatar a otro. Exacto. Es bien perverso eso, ¿eh? La delación es muy perversa. Bueno, y... No, pero eso es mucho más entendible. Claro, pero imagínate, un tipo está en la cárcel hoy día, y es un cuento corto, un tipo está en la cárcel, y entiende que le ofrecen la delación compensada, o sea, le dicen, no sé si literalmente, pero, mira, si tú delatas a un... Estaba preso por cocaína, por tenencia de cocaína, por tráfico de cocaína. Si tú delatas a un compañero tuyo, o alguien que tú sepas, te bajamos la condena. Eso es en estricto rigor. ¿Y qué hace este individuo? Se va por el lado, ¿verdad? Hace un bypass en todo este crecimiento, y llama a un amigo, y le explica esto, que a él le van a bajar la condena si es que delata a alguien. ¿Qué hacemos? Ampolletita, mira, consíguete un kilo, y pónselo a quien quieras, luego me das el nombre y yo lo delato. Tan sencillo como eso. Y le ponen a un trabajador de un restaurante, dueño de un restaurante pequeño, en Chañaral, este bandido, el amigo del que está preso, le pone un kilo de cocaína, va al restaurante, va al baño, qué sé yo, y le pone, esconde cocaína ahí, en el baño. Luego hace un mapa del lugar donde lo tiene, y se lo entrega a su amigo en la cárcel. Él llama a las personas que le ofrecieron la delación compensada, y le dice, ok, accedo, conozco a alguien, da el nombre, porque ya su amigo se lo dio, y le muestra un mapa, aquí la guarda. ¿Qué hace la policía? Engañada en esta circunstancia. Va, encuentra exactamente la cocaína en el lugar que le dicen, es decir, usted no tiene derecho a voz ni voto. Sí, pero Carlos, no puede ser tan fácil, o sea, yo me imagino, los fiscales tienen la obligación también de indagar las circunstancias que exculpan a la persona que supuestamente está cometiendo un delito. Entonces, querría decir que todo funciona demasiado mal. No, 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 es que no te olvides tú que la delincuencia va primero en todo. Cuando inventan una alarma, ya el delincuente sabe cómo... Desactivarla, cómo va y pasearla. Pero la historia está aquí. Manuel se llamaba él. Y es que quiero interpretar un poco lo que tú le preguntaste. Manuel era casado, tenía hijos, tenía una preciosa esposa y una linda familia, y a él lo llevan preso. Y él nunca entendió por qué estaba preso. Lo acusan, como en el caso tuyo probablemente pertenecer a una banda, él nunca entiende y sufre en la cárcel su inocencia. Cuando nosotros lo conocemos e investigamos el caso, en el proceso estaba todo lo que te estoy narrando. Lo que pasa es que nadie lo vio. Y nosotros reprodujimos eso. y hicimos esta historia. Lleva cuatro años preso cuando esto acontece. Me muero. Cuatro años preso y yo lo entrevisto, y al igual que Matías, con la piel, aquí, a los cuatro años yo le pregunto a él, ¿cómo te sientes? No sabe el dolor que se siente cuando uno está privado de libertad siendo inocente. Y yo voy a salir libre, voy a salir libre y voy a seguir reclamando mi inocencia. Es una prueba. Ahora, yo me equivoqué en mi pregunta, porque yo creo que me equivoqué en la pregunta, porque justamente en el nivel que yo le hice la pregunta a Matías, tenía más que ver del arrepentimiento, o por el contrario, la afirmación del derecho del consumidor. Y Matías me responde correctamente, ese no es el punto, yo no estaba por eso. En el caso de él no. Porque la pregunta vale si es que era el del punto del consumidor. Si me pregunta eso, yo podría decir, mira, yo como consumidor reafirmo mi derecho al consumidor, pero, y no me arrepiento. Pero aquí Matías no estuvo por consumidor. Claro, estaría reafirmando su derecho a traficar. Por lo tanto, mi pregunta no es correcta exactamente para el caso de Matías. Bueno, quizás yo, y para terminar la historia, porque a lo mejor algún televidente que se interesó, le digo yo, pasa cuatro años, yo interpreto este caso tal cual está en el proceso y demostramos lo que había sucedido. Sí, claro. Al demostrar eso, a los 15 días, lo sueltan. Ah. Lo dejan libre. Recupera su libertad. Él me hablaba igual que Matías como está hoy día, pero después de cuatro años. Con las lágrimas en los ojos. Emocionante. Bueno, quedó libre. Mira, yo me sentí feliz a la distancia cuando estaba. Años después pregunto, ¿y cómo le fue? Y la señora se fue. Hizo una nueva vida. Quedó solo. Perdió la casa. Es toda la secuela, las consecuencias de un error. ¿Y nadie le responde? Nadie se hace caso. Eso, ¿nadie le responde por ese error? Yo creo que debía responder el Estado en ese caso. Yo me imagino que sí. No, lo hizo, pero nunca tienen en eco estas cosas. A veces. Nunca tienen en eco. A veces quizás. Pero esa ufancia, mira, ese dolor que se siente cuando tú eres inocente, que creo que en el caso tuyo, claro, hay un reconocimiento del consumo, pero eso no es culpabilidad, ¿verdad? Hay una inocencia provocante, no es delito. De hecho, no es penal por la ley. Entonces, estar metido en una situación como la que estás metido tú, sabiendo que no tienes nada que ver, se siente un dolor, un vacío y angustia inmensa. ¿Qué piensas hacer tú, Matías? O sea, mira, un referente a lo que estoy diciendo don Carlos. Bueno, yo no perdí una casa, ni una mujer, ni una hija, ni nada. Pues yo perdí mi pega con esto. Yo, mi pega, la pega que yo quería y lo que amaba hacer y lo perdí. O sea, primero que todo me congelan, porque encuentran que yo soy culpable. Entonces, esperan esta suspensión que no la esperaron y me juicen antes que la justicia y me despiden. Entonces, yo referente a eso... ¿Tienes un proceso? Sí, tengo un proceso. Hay una demanda que ya interpusimos con mi abogado a Grupo Dial y a su representante legal, Ana María Olvilli, Barros, por discriminación, por infracción a los derechos laborales y también por las garantías constitucionales. Y básicamente por discriminarme, porque yo todavía estaba sometido a un proceso en el cual yo no estaba... No, presunción de inocencia. Claro. Sí, claro. Y... Te condenaron. Y nada, me condenaron antes que la justicia.